La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, iniciamos este jueves 27 de enero meditando juntos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 versículo 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace oculto es para que salga la luz, el que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Mis amados hermanos que en este día nos encontramos a través de su emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Dos parábolas. Cristo quiere enseñarnos dos aspectos de la vida cristiana. Primero, con el candil, nos quiere decir que Él es la luz de este mundo, que nos guiará en nuestra vida y que no quedará oculta su luz, sino que será nuestra manifestación. Sin embargo, estas parábolas también tienen una aplicación muy concreta para nuestra vida, porque Cristo también nos dice a nosotros, vos sois la luz del mundo, y quiso de esta manera hacernos partícipe de su luz para iluminar a otros hombres con la luz del Evangelio. La segunda, la comparación de la medida, nos dice que con la misma mensura que utilicemos para los demás, así se nos medirá a nosotros también. Hermanos, creer en Cristo, por tanto, es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicar con nuestras palabras y nuestras obras esa luz a toda la humanidad que anda en muchos momentos a oscura. Por eso, cabría preguntarnos si somos nosotros luz que ilumina a los demás con nuestro testimonio, en saber escuchar a los demás, en perdonarles, en abrazarles, en acogerles, en ser testigos del amor y de la misericordia de Dios. Recuerda, estamos llamados a ser luz del mundo, a que esa luz de Cristo se manifieste, sea comunicado. Segundo, cuidado como tratas a tu prójimo, porque con la medida con que midas, serás medido también. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.